El presidente de Bonafini, madre de Plaza de Mayo, justamente de la línea fundadora, ha sido una de las premiadas con anterioridad. También esta distinción han recibido, por ejemplo, el presidente de la nación venezolana, Hugo Chávez. En este momento, allí ven cómo ya se van sucediendo los obsequios. Ven también a uno de los estudiantes universitarios haciendo la entrega de este estandarte al presidente Correa. Así que estamos muy atentos a lo que vaya a transcurrir ahora en los próximos minutos. ¿Quién precisamente va a hacer uso de la palabra y quién va a ser la figura que le entrega al presidente ecuatoriano este premio? Hablábamos de lo que implica la tarea que ha hecho Rodolfo Walsh, no solo en Argentina, sino en la región, dando voz, como ha dicho él a través de todos los medios de comunicación, a los pobres y con una profunda militancia, sobre todo basada en la ética y en la verdad. Se suceden entonces las entregas de premios, como ven en este caso, un trofeo y una bandera al presidente Correa. Edgardo Esteban sigue en línea y nos va ampliando mientras va recogiendo testimonios y viendo lo que ocurre en esta plaza que rodea a la Universidad de La Plata. Edgardo. Sí, en este momento están excombatientes del Centro de Combatientes de Soldados de Malvinas y de la Plata dándoles justamente testimonios de lo que significa esta pertenencia no solamente a Argentina, sino de toda la región y le están dando tierra justamente de las Islas Malvinas como un gesto de parte de esta integración que estamos construyendo por estos días. Momentos emotivos, como te decía antes, por lo que significa la presencia del presidente Rafael Correa en esta Universidad de La Plata, ahí junto a la decana Florencia Sainzud, quien le va a dar seguramente el premio Rodolfo Bosch, marcando este momento de construcción que se está viviendo por parte de la región y lo que significa la lucha del presidente de Ecuador en lo que es la libertad de prensa y a través de esta construcción de los medios populares. Este premio que se le va a dar bajo la categoría presidente latinoamericano por la comunicación popular marca este impulso que le está dando a los medios y a esta libertad de voces que no teníamos tiempo atrás y también en un momento muy especial que vive la Argentina y también remarcando esta tercera oportunidad que lo recibe el jefe de Estado. En el año 2008 lo había recibido el presidente Evo Morales, en el año 2011 el presidente Evo Chávez Frías y ahora el jefe de Estado de Ecuador en una jornada de muchísimo calor, pero también de este calor popular... Buenos Aires. Vamos a invitar ahora al atril a Rafael Folonier, que es el coordinador de asuntos técnicos de la unidad presidencia a dirigir unas palabras al público. Y quien levantaba los aplausos hace instantes ahí se peina mientras está en la misma mesa junto al presidente Correa es Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires un referente además en la Universidad de La Plata, sobre todo en lo que se refiere a medios de comunicación recordemos que ha participado en la ley que en este momento está vigente en el país la ley de contenidos audiovisuales que rige en Argentina Edgardo Esteban está en el lugar de los hechos y nos sigue sumando detalles Edgardo, seguimos escuchándote. Sí, Marcela, y pegado a Gabriel Mariotto, quien fue el presidente del Comité Nacional de Radio y Excesión que marcó justamente la ley y este cambio de lo que significa que es la comunicación y la pluralidad de voces en Argentina está junto a Raúl Zaffaroni, uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina que de alguna forma también marcando este respaldo de este proceso de lo que es la democracia y la libertad que se vive por estos días en Argentina y ahora está hablando Rafael Folonier, uno de los hombres que más ha apostado a la integración regional, que ha más construido junto a Néstor Kirchner este proceso de lo que es Tribuna Sur y que hoy le da la bienvenida al presidente Rafael Correa Vemos entonces más detalles y como ven es bastante familiar, llamémosle así este tipo de diálogos que se están realizando en la misma mesa donde está el presidente Correa esperando recibir esta distinción Está Edgardo Esteban ampliándonos desde el mismo lugar, desde La Plata desde la Universidad Nacional de La Plata ampliándonos los detalles de esta entrega y de esta distinción lo que implica además que en este momento particular de Argentina se haga entrega de esta distinción al presidente Correa por su lucha y por su aporte justamente desde la trinchera de los medios de comunicación defendiendo la libertad de prensa, pero como decía Correa prensa para todos con el máximo respeto y enmarcados dentro de un Estado de Derecho algo que hay que recalcar hasta ahora Edgardo en cualquier momento entonces nos va a ir sumando más detalles, más comentarios de lo que está ocurriendo aquí en la Universidad de La Plata hablábamos también del legado de Rodolfo Walsh y de la importancia de este premio de cómo se conoce fuera de las fronteras de Argentina a este premio qué implica recibir un premio Rodolfo Walsh Edgardo Esteban, más información Sí, Mastela, el premio Rodolfo Walsh comenzó a otorgarse hace 15 años por parte de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata que recordemos en la más antigua de la región y de alguna forma es el símbolo de lo que fue aquel hombre que luchó durante la dictadura militar que escribió esa carta abierta a la Junta Militar reclamando por su hija y por lo que significaban los derechos humanos y que después fue secuestrado, torturado y asesinado en la Escuela de Mecánica de la Armada ese mayor centro clandestino de detención que tuvo la Argentina en aquellos años de horror, de muerte y de sangre y de alguna forma marcar ese impronte de un hombre que también fue parte de la creación de prensa latina de lo que significó la construcción del periodismo de investigación es un símbolo de lo que es estos tiempos en donde se lucha para que haya otras voces como él lo marcaba en aquellos tiempos tan difíciles de la Argentina y que en este presente estos jóvenes pueden disfrutar de un presidente como el presidente Rafael Correa en libertad, en democracia y apostando a esta integración que está teniendo toda la región por estos tiempos realmente es una fiesta popular que se ve en la gran cantidad de asistentes y en particular en la presencia de los jóvenes que se están haciendo a pesar de estas temperaturas presentes en este acto tan importante para los estudiantes de esta universidad aquí en la Ciudad de La Plata Edgardo, hay algo para apuntar también y tiene que ver con el tratamiento mediático que ha recibido esta noticia en Argentina no estoy hablando solamente de Buenos Aires sino también de otros lugares donde se ha replicado la información que el presidente Correa era esta vez el acreedor de este premio quiero preguntarte un poco más del tratamiento que la prensa le ha dado a este otorgamiento de la distinción Bueno, como sabés aquí estamos viviendo momentos muy especiales a partir de lo que es la desinversión por parte de los grandes monopolios de comunicación y particularmente del multimedia Ucadil y a partir de esa perspectiva, es decir, a la situación de sutileza, a su cuestionamiento pero también uno ve en lo que es el crecimiento de las distintas voces que le han dado una bienvenida muy querida a Esteri que ha generado realmente un restaurante y una admiración realmente uno siente un gran compañero por parte de la sociedad de la gente, de los militares de Argentina más de tres voces que quizás podrían o quisieran cuestionar de alguna forma este premio que está recibiendo aquí en esta Universidad Nacional de Plata Estamos escuchando entonces la intervención de nuestro compañero de tareas Edgardo Esteban que está en La Plata siguiendo de cerca los detalles de este evento Si recién se está sumando a la pantalla de Telesur el presidente de Ecuador, Rafael Correa, está de visita en la nación argentina esta mañana o casi al mediodía para ser más precisa ha estado participando junto a la presidenta anfitriona, Cristina Fernández de la firma de algunos acuerdos bilaterales que justamente profundizan a una en el camino que ambas naciones vienen construyendo el de la cooperación, el de la integración, el de manejar la solidaridad como ha dicho la presidenta argentina, como un recurso pero también el de políticas mancomunadas para el bienestar de la región A esta hora se van sucediendo los actores políticos que van haciendo presencia en este escenario en la Universidad de La Plata justamente hablando de la tarea de Rafael Correa y felicitándolo por esta entrega de la distinción del premio Rodolfo Walsh un premio que hemos dicho hace minutos nada más, han recibido otras personalidades del mundo que también en el día de hoy al recibirlo, Rafael Correa hablaba de eso y se refería a la responsabilidad que implica en este momento en su país recordemos que se vienen elecciones presidenciales y legislativas también en Ecuador recibir una distinción relacionada al tratamiento con los medios de comunicación y como con su lucha ha ido desplazando a los poderes hegemónicos a los poderes de siempre, a los grupos que han estado siempre armados en su país en el medio de la comunicación para ir logrando darle otras voces a sectores que no estaban presentes escuchamos entonces lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional de La Plata en esta entrega de la distinción del premio Rodolfo Walsh al presidente de Ecuador, Rafael Correa que fueron los tanques y que no pudo, que lo intentó otras veces y que tampoco lo pudo, bien lo sabe este presidente que después fueron con los cipayos y tampoco pudieron los cipayos, los menes, los fujimores, los bucaram los color de menos y tampoco pudieron y que como no pueden van por los medios pero como dijo este presidente a la opinión publicada le ha ganado el pueblo y entonces es que volvimos y este presidente nos recuerda que volvimos y nos recuerda algo, nos recuerda algo en esta entrega de premios de Rodolfo Walsh que es esta frase que durante mucho tiempo no pudimos leer o leímos calladitos o leímos en silencio o leíamos mientras esperábamos o leíamos mientras luchábamos de manera desarticulada y ese momento, es ese momento donde Rodolfo Walsh en su carta a la Junta luego de tener la certeza que será que será perseguido pero fiel al compromiso de dar testimonios en tiempos difíciles luego de denunciar de la manera más agobiante, de la manera más espantosa de la manera más cruel todas las torturas todas las vejaciones luego de denunciar todo lo que esta Junta está haciendo a un año de su infausto gobierno dice, aún así habría que advertirles les dice a la Junta aún así habría que advertirles que tal vez todo lo que están haciendo va a ser vano porque por cada uno que mate la lucha resurgirá bajo nuevas formas y ahí este Walsh este Walsh que está cargado de la historia este Walsh que no es una cita folclórica nos permite decir con todos estos presidentes valientes que hemos vuelto, que volvimos que volvimos los de la estrofa de Evita en el corazón y los soldados de Perón y volvimos los de resistimos en los 90 y volvimos en el 2003 y volvimos con estos presidentes queridos, por qué no queridos, estos presidentes amados estos presidentes coraje que hoy nos permiten y nos enorgullecen entregarles a corazón abierto con la cabeza de una universidad pública pero con el cuerpo con el corazón con las pasiones las ansias y los afanes nuestro premio Rodolfo Walsh en nombre de toda esta facultad presidente ahora sí la decana de la facultad de Periodismo y Comunicación Social la doctora Florencia Saint-Tud entrega el premio Rodolfo Walsh al presidente latinoamericano por la comunicación popular al presidente de la República del Ecuador al economista Rafael Correa Delgado se produce así entonces en este momento lo que hemos estado esperando hemos estado esperando en toda esta cobertura que Telesur está haciendo este instante el momento en el cual recibe de manos de la decana universitaria el presidente Rafael Correa su distinción el premio Rodolfo Walsh han escuchado entonces en la descripción de los hechos quién fue Rodolfo Walsh y por qué se le entregó a Rafael Correa esta distinción solazo caramba y la decana me decía que había rezado para que hoy día no llueva bueno cómo la escuchan los dioses la voy a llevar para que recen a próximas elecciones vemos entonces las primeras palabras del presidente Rafael Correa decía la va a invitar a la decana para rezar en las elecciones en su país qué más sigue diciendo tres horas tarde así que tuve tiempo de pegarme una ducha por eso siempre son las peleas con Hugo es muy impuntual y tenemos que sacarnos esa mala costumbre de los latinoamericanos yo pude pegarme aquí en un baño improvisado una ducha con agua helada y siento muy preocupado por ustedes porque qué son Dios mío no se preocupen al estilo de Chávez y de Fidel he preparado un discurso de unas tres a cinco horas nada más no no ahí también tengo un problema créanme que este en este viaje estamos muy felices nos ha ido increíble el cariño inmenso a la Argentina la deferencia de Cristina el gobierno argentino impresionante sin embargo yo he estado perdido totalmente créanme que yo no recuerdo no quiero victimizarme ni nada pero es verdad la última noche que dormimos completa ya ni me acuerdo ha sido un trabajo gigantesco uno tiene que estar saliendo de una y empezando con otra qué discurso qué decreto qué información y bueno yo venía a Argentina básicamente a recibir este premio y recibirlo rápido antes de que se den cuenta del error de la Universidad de La Plata Rodolfo Walsh y lo recibo en nombre del pueblo ecuatoriano y es reconfortante porque gracias a Dios se ve con esa lucha Florencia me ha dicho muy claramente contra esos negocios dedicados a la comunicación que nos quieren privatizar hasta ese derecho y bueno vinimos el día de ayer y siempre hacemos una reunión con los ecuatorianos residentes en el país que visitamos habíamos dicho que era una reunión en la embajada yo pensaba compartir un rato comer unos bocaditos resulta que era un tremendo centro cultural tenía que haber un discurso que no había preparado en absoluto primera cosa imprevista luego uno se olvida algunas veces bueno una persona absolutamente normal mal como todos ustedes de carne y hueso entonces bueno pero por supuesto que gusto ver a Cristina cuando llegamos a la casa rosada ni se cuantos caballos la guardia de honor bueno y ahora que vengo a la universidad por aquí está la agenda por si acaso me dicen en la agenda esto lo prepara el despacho presidencial ceremonia de entrega del premio Rodolfo Walsh al economista Rafael Correa Delgado Universidad Nacional de la Plata y no me imaginaba que era un acto popular un acto casi de masas en la universidad y como y como yo vengo de la academia preparé una ponencia incluso con con citas con referencias y todas esas cosas tengo un problema o darle un discurso de barricada o leer la presentación que con tanto esmero y con muchas horas de desvelo y preparado voy a escoger los segundos porque creo que puedo transmitir algunas ideas pero les ruego tener paciencia y un saludo también no sé por supuesto que son los invitados de honor acá arriba en la tarima esas madres esas abuelas de la Plaza de Mayo tan queridas ejemplos para nuestra América por supuesto a Florencia nuestra querida de la Facultad de Periodismo está Ricardo Patiño Ministro de Relaciones Exteriores yo tengo que decirle una cosa yo tengo más mujeres en el gabinete que la propia Cristina en Ecuador tenemos en el gabinete que hay género y los versos que acaba de leer Florencia es de una ministra una poetisa ministra pero saben ministra que es no sé si por ahí está María Fernanda de Defensa donde está nuestra ministra de Defensa imagínense cómo está cambiando nuestra América una poetisa de ministra de Defensa por eso estamos pensando seriamente en poner un general de ministro de Cultura vamos a ver un abrazo a Gabriel Mariotto vicegobernador de la provincia de Buenos Aires a Estela Carlotto presidente de la abuela de la Plaza de Mayo Wellington Sandoval nuestro embajador en esta querida república hermana un abrazo a los líderes y representantes de los movimientos sociales Tupac Amaru Quebracho La Cámpora y Movimiento Evita solidarios con la patria grande solidarios con la revolución ciudadana así también al revesado que ando cuando venía en tremendo Mercedes Negro que nos ha puesto la presidencia el gobierno argentina había una calle de honor con chicos con una camiseta Rafael Correa y algo más quería bajar del vidrio para saludar y en lugar de eso subía una cortina negra así que todavía me separé más del mundo exterior les pido disculpas quería saludarlo un abrazo a la importante delegación que nos acompaña nos acompañan asamblistas del Ecuador ministros de Estado altos funcionarios un abrazo a las autoridades de la universidad y sobre todo un abrazo a ustedes queridos jóvenes ustedes son el presente y el futuro de Argentina de Ecuador de la patria grande por ahí vi algunos jóvenes que cantaban el himno nacional del Ecuador supongo que son ecuatorianos ha ido nuestro fraternal abrazo a meterle ñeque a aprovechar lo más posible esta linda experiencia en Argentina bueno les decía que preparé una ponencia académica ojalá no se me cansen mucho no es el auditorio que esperaba en un centro cerrado con preguntas respuestas tal vez más adecuado un discurso barricada pero les insisto creo que puedo transmitir algunas ideas importantes y enfocada en esta lucha en esta lucha contra la privatización de un derecho los derechos no se pueden privatizar los derechos es algo que nadie te puede quitar no es alguien que te lo puede conceder si pagas un precio por ello es la privatización de la comunicación en primer lugar permítame agradecer profundamente a la Universidad de La Plata por este premio que realmente nos honra sabemos quien es Rodolfo Boll es de los escritores que sigue escribiendo después que lo hirieran y le mataran es de los periodistas clandestinos que todavía hace resonar su denuncia frente al silencio en los medios de comunicación para quienes la tortura desaparición y muerte de miles de seres humanos en Argentina en el genocidio de los años 70 y 80 durante la mal llamada guerra sucia todavía no existe ese genocidio para ciertos medios Roberto Walsh nos mostró los ríos de sangre los mares del hambre la debacle económica la crisis ética y moral de un retazo de la historia de Argentina que nos duele hasta ahora en el alma cuando una región de nuestra América Latina estaba presa del silencio dominada por intereses económicos de un reducido grupo privilegiado que congelaba los salarios saculatazos mientras hacía que los precios subieran en las puntas de las bayonetas según el mismo Walsh él nos mostró la dignidad con el ejemplo nos dio el coraje la rebeldía la coherencia de un militante de la verdad a prueba de balas de hecho tuvieron que callarlo a tiros y aún así sigue hablando de patria todavía desde el 25 de marzo de 1977 su nombre integra la lista desaparecidos producto de la última dictadura militar pero también integra la lista de héroes de valientes de luchadores que nos alumbran el camino del compromiso revolucionario no sólo es la calidad moral de un luchador por la democracia brillante periodista e intachable ser humano como Rodolfo Walsh lo que llena de sentido y respetabilidad al premio que nunca buscamos y que hoy tengo el honor de recibir en nombre del pueblo ecuatoriano es también la calidad de la institución que lo otorga tanto la facultad de periodismo y comunicación como del alma mater que la cuna la centenaria universidad de la plata reconocida desde 1905 como ámbito natural del saber y espacio de investigación y experimentación incluida las expresiones de lo social y lo artístico la centenaria universidad de la plata lleva muy en alto su nombre y sus actividades académicas y científicas sus estudios y aportes de avanzada a favor de la Argentina y de la patria grande a este claustro pertenecieron cientos de los más de las más de 30 mil víctimas de la dictadura militar fascista entre docentes alumnos y trabajadores desaparecidos asesinados denegados denegados por haberse atrevido a pensar y a soñar y la escuela superior de periodismo actual facultad de periodismo y comunicación fue suspendida en esos haciagos años junto con las escuelas de cine de matografía y arte mural estas son otras tantas razones que llenan de honor y sentido al premio Rodolfo Walsh muchísimas gracias Florencia muchísimas gracias a la universidad yo estoy preocupado por ustedes yo soy negrito de nacimiento estoy acostumbrado a este sol algunos de ustedes son bien blanquitos ojalá se hayan puesto bronceador bueno queridos jóvenes sobre todo ustedes quiero hablarles ustedes son el presente y el futuro hay del día en que los jóvenes no hagan temblar al mundo algunas veces me estremezco queridos jóvenes al pensar la vulnerabilidad de nuestras sociedades se dan cuenta que lo que pensamos de personas que ni conocemos gran parte de las decisiones que tomamos para nuestras familias para nuestros negocios lo que opinamos de supuestos hechos de la vida nacional e internacional depende de lo que nos digan o callen un puñado de medios de comunicación aunque este es un problema planetario en latinoamérica dado los monopolios de medios su propiedad familiar sus serias deficiencias éticas y profesionales y su descarado involucramiento en política el problema es mucho más serio quisiera no quitarles mucho tiempo con mi intervención pero tengo que confesar que es uno de los temas que más me cuesta sintetizar porque pocas veces he visto tantas y tantas contradicciones en defensa de intereses pero con envolturas tan bellas como el nombre de libertad han tenido la habilidad de identificar negocios dedicados a la comunicación con la libertad de expresión y la crítica a estos negocios como oposición a dicha libertad esto es tan absurdo como decir que criticar al presidente es oponerse a la democracia lamentablemente todavía hay mucha gente que compra este discurso he llamado entonces a esta intervención y a estas ideas que le quiero transmitir en esta tarde callar en nombre de la libertad la libertad de expresión como esclava del capital organizaré mi intervención en una primera parte empírica describiendo muchas cosas que aparecerán muy conocidas en Argentina y en todas partes de nuestra América luego trataré de establecer algunos conceptos y por último en base a esa evidencia empírica y la correspondiente conceptualización proponer alternativas para el debate empecemos con la parte empírica y hablando del caso ecuatoriano veamos la realidad de la propiedad de los negocios dedicados a la comunicación en nuestro país los medios de comunicación escritos a nivel nacional son propiedad de una docena de familias el mayor diario nacional el universo pertenecía hasta que denunciamos aquello a empresas fantasmas en Islas Caimán pertenecía a empresas fantasmas en Islas Caimán el título de ese diario el tema es el mayor diario nacional bueno en realidad era el mayor diario de las Islas Caimán donde ustedes saben que no se va precisamente para transparentar balances y pagar impuestos el diario La Hora y la revista Vanguardia ambos acérrimos opositores al gobierno son propiedad de Francisco Vivanco alto funcionario en el gobierno de León Férez Cordero 1984-1988 uno de los gobiernos más represivos que le recuerdo recuerde y esa es la gente que nos habla de libertad de derechos humanos que nos da cátedra de moral y buenas costumbres diario expreso es propiedad de Galo Martínez Merchan ministro de gobierno antes y durante la dictadura de su amigo Velasco Ibarra donde desaparecieron o asesinaron a varios dirigentes estudiantiles como Milton Reyes un mítico estudiante universitario el comercio es de la familia Mantilla que al inicio del gobierno amenazaba a sus empleados si simpatizaban con la revolución ciudadana los mismos trabajadores grabaron y subieron eso a las redes sociales diario hoy es de Jaime Mantilla actual presidente de la sociedad interamericana de prensa y primo de los dueños del comercio sé que esto suena a culebrón televisivo esos culebrones que producía por ahí una cadena venezolana pero es la realidad cuando llegamos al gobierno en el 2007 5 de los 7 canales de televisión nacionales eran propiedad de banqueros ustedes pueden imaginar lo que sucedía cuando se quería tomar alguna medida de regulación bancaria teníamos una campaña mediática impresionante 5 de los 7 canales nacionales propiedad de banqueros muchas veces los negocios dedicados a la comunicación además de formar monopolios y oligopolios de propiedad familiar se encontraban vinculados íntimamente con otros intereses empresariales distintos a los de la comunicación de hecho la práctica generalizada era hacer un emporio económico y luego invertir en medios de comunicación no para informar sino para defender los intereses del emporio por ejemplo en Ecuador y tenemos evidencia más que de sobra por ejemplo en Ecuador la familia Isaías poseía un grupo de más de 200 empresas entre ellas el banco más grande del país y poco a poco adquirieron adquirieron también dos canales de televisión nacionales en señal abierta un canal nacional por cable el propio servicio de televisión por cable tres radios regionales y varias revistas cabe indicar que el banco Filambanco el mayor del sistema propiedad de los Isaías quebró fraudulentamente por lo que los hermanos Isaías son fugitivos de la justicia ecuatoriana y se hayan refugiados como no podía ser de otra manera en Miami pese a los pedidos de extradición del gobierno ecuatoriano el emporio del banco El Pichincha y la tarjeta de crédito Diners Club propiedad del banquero Fidel Egas es propietaria de varias revistas y del canal Teleamazonas hasta hace poco era dueña de ese canal supuestamente lo han vendido esas son las cosas que hay que revisar canal que dicho sea de paso fue incautado a la familia Granda Centeno por una deuda con Diners sin que nadie dijera nada sobre atentado a la libertad de expresión pero cuando nuestro gobierno incautó en el 2008 las empresas de los Isaías entre ellas los medios de comunicación puesto que debían más de 600 millones al Estado ustedes pueden ver lo que dijo la prensa en nombre de la libertad de expresión era preferible que esos medios estén en manos de banqueros corruptos y prófugos antes que en manos públicas esa es la prioridad esa es la escala moral de cierta prensa sin duda eso sí nuestra prensa era libre pero libre de impuestos junto con medicinas e insumos agrícolas lo mismo ocurría aquí en Argentina el poder mediático junto con medicinas e insumos agrícolas las importaciones de papel periódico eran las únicas totalmente exoneradas de aranceles e impuestos para negocios privados con fines de lucro no para las hermanitas de la caridad el canal teleamazonas declaró pérdida durante 10 años sin pagar 20 centavos de impuestos y no había gobierno que se atreviese a enfrentar por su poder mediático existía altísima explotación laboral donde incluso había periodistas sin estabilidad y pagados a destajo la falta de objetividad descontextualización sesgo en la información son por decirlo menos patéticos como soy un presidente que enfrenta a cierta prensa créanme si a mí me muerde un perro al día siguiente entrevistan al perro y para si para defenderme me atrevo a apatiar al perro me acusan pues ante la comisión interamericana de hechos humanos comité de defensa de los animales etcétera de agresión aquello de decir aquello de decir la verdad solo la verdad y nada más que la verdad para excluir cualquier posibilidad de engaño ni siquiera lo entienden no entienden que verdades a media son dobles mentiras hace poco no más hace unos días uno de los tantos ejemplos de todos los días quisieron pues afectar la reputación de nuestra ministra de transporte y obras públicas diciendo que en el 2008 cuando ella era ministra de vivienda un socio suyo en la vida privada tenía un contrato de construcción de viviendas del gobierno y era cierto pero le faltó decir el pequeño detalle que el contrato lo había ganado en el 2006 cuando ni siquiera éramos gobierno las verdades a medias que son dobles mentiras a nivel periodístico aunque no lo crean se nos dice que debemos tolerar hasta las mentiras en nombre de la libertad de expresión es decir defienden las mentiras en nombre de la libertad y se olvidan que hasta el mismo evangelio nos dice solamente la verdad os hará libres no somos créanme chicos no somos intolerantes con la prensa somos intolerantes como debemos serlo con la mentira con la corrupción con la mediocridad con la mala fe y en América Latina la prensa miente amparándose en la libertad de expresión confunde información con opinión y creen que cuestionar es engañar su involucramiento en política es descarado en el año 2009 el día 10 de agosto fiesta nacional en la cual doy el informe anual ante el congreso los cinco diarios nacionales miembros de la asociación de diarios de editores de periódicos adepa algo así se llama esa asociación los cinco diarios nacionales sacaron a colores en los anversos y reversos de portada y contraportada exactamente el mismo ataque acusándonos que en Ecuador no había libertad de expresión no sé si funciona esto aquí ustedes tienen me gusta hablar con evidencia porque la gente cuando escucha las palabras como que sí algunas veces no se refleja el real contenido ahí está todos los diarios por si acaso después vamos a hablar de la teoría de mercado lo que es un mercado competitivo etcétera un mercado competitivo coludir coordinar de esta forma teóricamente debería ser imposible esto nos demuestra poder de mercado a doble color portada contraportada anverso y reverso quejándose de que no había libertad de expresión da que pensar como dice Eduardo Galeano querido amigo y escritor uruguayo ustedes lo conocen autor de las venas abiertas de América Latina da que pensar dice Galeano que tengan absoluta libertad de expresión para publicar que no hay libertad de expresión adicionalmente poseen abundantes instrumentos de poder tanto nacionales como internacionales tenemos por ejemplo y esta es otra estrategia de la derecha como ya no puede captar el poder nuestro pueblo lo rechaza en las urnas crean supuestamente organizaciones de la sociedad civil fundaciones sin fines de lucro y muchas veces son fundaciones sin fines confesables ¿verdad? o con fines inconfesables tenemos por ejemplo la fundación Fundamedios creada financiada y dirigida por los propios medios de comunicación recibida directamente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos yo tengo que pedir cita para que me reciba los estados tenemos que pedir cita estos lo reciben directamente dicha fundación nunca denunció y peor aún nunca acudió jamás acudió a instancia alguna cuando por ejemplo casi matan a golpes a la reportera de Tele Sur en Ecuador Elena Rodríguez por aquí no debe acompañar elenito no sé si esté fue agredida nunca dijo nada o cuando periodistas de medios públicos han sido ahí sí injustamente enjuiciados como los presentadores de noticias de Ecuador TV cuando el 30S pues recibieron una agresión de parte de los golpistas se empezó una investigación contra esos golpistas y en represalia esos golpistas enjuiciaron a los periodistas del canal público cabe indicar que a Fundamedios también la financia la USAID la agencia de cooperación norteamericana y que los famosos Wikileaks que con tanta discrecionalidad y oportunismo publicaron los medios esto nunca publicaron publicaban lo que creían que le iba a afectar al gobierno ecuatoriano y en los famosos Wikileaks aparece como uno de los contactos de la embajada de Estados Unidos aquí tenemos el Wikileaks este es un libro de dos periodistas argentinos ¿tienen el libro por favor? si me lo pasan ¿ya? donde y está ustedes pueden revisar el cable también donde se dice según el cable uno de los contactos de la embajada era la organización de periodistas fundamedios su director César Ricaurte había acercado estadísticas sobre supuestos no leo bien crecientes ataques a la prensa luego para defenderse este Wikileaks que nunca publicó obviamente la prensa mercantilista el director de fundamedios dijo que ellos vendían y daban informes periódicos a todas las embajadas preguntamos a cada una de las embajadas y ninguna excepto la embajada de Estados Unidos recibía los supuestos informes de fundamedios eso es lo que tenemos que enfrentar día a día también aquí está Wikimedia Leaks la relación entre medios y gobiernos de América Latina bajo el prisma de los cables de Wikileaks de Martín Becerra y Sebastián Lacunza periodistas argentinos si ustedes quieren verificar la información que les estoy dando también también los Wikileaks lo dicen por país analizan Argentina Bolivia Venezuela Ecuador aparecen varios periodistas de oposición como entre comillas asidos comensales de la embajada de Estados Unidos aquí está lastimosamente por la cantidad de sol no lo bien pero la denuncia de diario el telégrafo diario público que dice claramente que Estados Unidos nutría sus informes con reportes de periodistas claves y acá también tengo mucho reflejo pero dice incluso en varias ocasiones la visita de funcionarios del departamento de Estado o especialistas estadounidenses al país era motivo para reuniones con periodistas políticos empresarios y entre comillas líderes de opinión con la información elaboraban informes para diseñar estrategias de acción política con los diversos gobiernos encabezaba esta lista el celebérrimo Jorge Ortiz ex entrevistador estrella de teleamazonas y actual periodista de la revista Dainas en la comisión interamericana de derechos humanos continuando con todos los aliados que esta gente tiene en algunas embajadas periodistas de oposición asidos comensales de dichas embajadas fundaciones que denuncian selectivamente supuestas agresiones a la libertad de expresión y supuestamente también dan informes a la embajada y resulta que la única que dan es a la de Estados Unidos también tenemos la comisión interamericana de derechos humanos que cuenta con una relatoría de las ocho existentes tiene ocho relatorías de derechos la comisión interamericana de derechos humanos derechos de personas discapacitadas derechos de pueblos ancestrales etcétera pero a diferencia de las otras siete la relatoría para la libertad de expresión es la única que cuenta con informe y financiamiento propio básicamente el financiamiento viene de los Estados Unidos país que no es signatario de la convención interamericana de derechos humanos es decir paga para que controlen al resto y en consecuencia no se somete a la comisión y también financiamiento de la unión europea que obviamente no es parte del sistema interamericano es que este financiamiento propio este informe independiente supone la supremacía del derecho de la libertad de expresión sobre otros derechos como digamos el de las personas con discapacidades no queridos jóvenes no se engañen sencillamente demuestra la supremacía del capital detrás de las empresas dedicadas a la comunicación ni que hablar de la sociedad interamericana de prensa de oscuros orígenes creada por la CIA para contrarrestar al régimen cubano e integrada no por periodistas sino por los dueños de los medios impresos de comunicación ya es como religión cada seis meses la condena es así si no nos llega la condena es así nos empezamos a preocupar dicho se pasa todos ellos pretenden hacer pasar a cualquier periodista o medio por abusivos que sean como un heroico Joaquín Chamorro de Nicaragua denunciando dictaduras o un Guillermo Cano de Colombia develando el narcotráfico ambos cobardemente asesinados jamás pueden imaginar que existan los cinchis si saben quien es cinchi no es un personaje el oscuro radiodifusor de la novela Pantaleón y las visitadoras del inefable Mario Vargas Llosa personaje que usando su poder mediático se dedicaba al chantaje y a la extorsión pero eso no existe solo existen heroicos periodistas Chamorro obviamente ticanos si son verdaderamente heroicos pero persiguiendo a políticos corruptos que no aceptamos el escrutinio no aceptamos a la presa independiente el mismo Vargas Llosa por la descarada participación política electoral de diario El Comercio del Perú si chiflenos nomás a mi tampoco me cae bien ese tipo pero les quiero demostrar como la propia gallada cuando se pelean se denuncian pero no pasa absolutamente nada si nosotros hubiéramos dicho la décima parte de lo que dijo Vargas Llosa al diario El Comercio atentado a la libertad de expresión insultos agresiones a la prensa libre independiente veamos que dice Vargas Llosa sobre el diario El Comercio en las últimas elecciones presidenciales peruanas lo describe como ahí está déjenme ver en la parte relevante a ver aquí se me por favor se me apareció una pantalla en el simpodium donde están los técnicos ¿qué es lo que dice Vargas Llosa sobre el comercio ahí está muy bien viola a diario las más elementales nociones de la objetividad y de la ética periodística silencia y mantiene la información deforma los hechos abre sus páginas a las mentiras y calumnias que puedan dañar al adversario a la vez que en todo el grupo de medios se despide o intimida a los periodistas independientes y se recurre a las insidias y golpes bajos de los peores pasquines que viven del amarillismo y el escándalo esto dice Vargas Llosa de diario del comercio de Perú la pregunta es ¿qué sucedió? ante estas gravísimas denuncias que demuestran que esa prensa pues no está haciendo información sino simple manipulación pues no se hizo absolutamente nada ¿cómo era la prensa en mi país? querido joven lo aprendí de hace muchos años cuando yo también era joven como ustedes cuando era presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador y organicé en el año 1985 declarado Año Mundial de la Paz un festival universitario en mi ciudad natal Guayaquil en acuerdo con Diario del Universo para darle toda la cobertura del evento había cosas históricas tal vez el grupo musical más importante en Ecuador es Pueblo Nuevo a los 15 años volví a Pueblo Nuevo Guayaquil participaban prácticamente todas las universidades particulares del Ecuador sin embargo como en esos días decimos apoyar como federación un proyecto de ley que prohibía la publicidad de alcohol y cigarrillos lo cual afectaba económicamente a los medios créanme que ni siquiera me volvieron a permitir ingresar al diario esa es la prensa libre e independiente libre de sus pueblos bastante dependiente del capital y de los negocios por el temor al poder mediático había una ley no escrita que los medios de comunicación estaban por encima de la ley pese a que como todos los días publica diario el universo en su página editorial nos dice igual esta vez pueda leer si un estado puede ser agitado y conmovido por lo que la prensa diga pero ese mismo estado puede morir por lo que la prensa calle para el primer mal hay un remedio en las leyes para el segundo ninguno escoged pues entre la libertad y la muerte Luisa de Bonal todos los días nos publican esto en la página editorial cuidado que esto es un falso dilema no se necesita escoger entre libertad y la muerte sencillamente tener buena prensa pero que pasa suponiendo que esto sea verdad ellos mismos nos están diciendo que la solución entonces son las leyes pero cual es el problema que cuando se aplica la ley en Ecuador cuando ahora si la ley es para todos nuevamente atentado a la libertad de expresión ejemplo probablemente sabrán que entablé gané y perdoné un juicio contra el diario del universo y su jefe de opinión Emilio Palacio por su artículo eufemísticamente llamado no más mentiras donde me acusaba y aquí está el artículo póngalo por favor yo lo pongo acá ya esta es la primera parte no la mentira la parte relevante aquí está donde me acusaba de haber disparado ordenado fuego a discreción y sin previo aviso a un hospital lleno de civiles y de haber cometido delitos de lesa humanidad el 30 de septiembre de 2010 cuando fui yo el que casi muere en un intento de golpe de estado déjenme leer textualmente lo que dice esto es lo que dice este señor jefe de opinión de diario universo el más vendido del país el dictador debería recordar por último y esto es muy importante que con el indulto en el futuro un nuevo presidente quizás enemigo suyo podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente los crímenes de lesa humanidad que no lo olvide no prescribe como ustedes se darán cuenta por ningún lado esto es opinión sino una clara acusación injuriosa pura y simple difamación se puso en juicio por injurias porque no quisieron rectificar como ordena la constitución nuestra constitución ordena que cualquier noticia inexacta la persona afectada tiene derecho a rectificación inmediata gratuita y en el mismo espacio pero estos medios se creen por encima de la ley e incluso de la constitución y se puso el correspondiente juicio lo tragicómico de esto es que en el Ecuador hay alrededor de 3.000 juicios por injurias 3.000 pero cuando se le puso el juicio a un editorialista difamador recién ahí penalizar la injuria era un atentado a la libertad de expresión y se emprendió a nivel nacional e internacional una campaña impresionante que probablemente ustedes escucharon y vieron incluso con abiertas mentiras para hacer creer que en Ecuador no había libertad de expresión que se estaba penalizando la opinión y se estaba persiguiendo periodistas ¿saben cuántos periodistas presos hay en Ecuador por sus opiniones? ninguno y si lo hubiera si hubiera algún periodista preso sería por haber cometido un delito no por su oficio de periodista en un estado de derecho y atentos a esto queridos jóvenes se persiguen delitos no personas hacer la excepción para cual o cual oficio eso sí sería un atentado a las garantías fundamentales lo importante si se difamó si se injurió lo importante no es ser periodista bombero voluntario boyescado de arquitecto etcétera si ustedes quieren en otro momento podemos discutir la despenalización o no de la injuria de esto ya hablé en la Universidad de Colombia incluso aquí también hay gran etnocentrismo y neocolonialismo ¿no? como Estados Unidos despenalizó la injuria de hecho no la despenalizó todavía en 17 estados formalmente todos tenemos que penalizar porque si ellos hacen algo nosotros tenemos que hacerlo o sea allá meten preso a alguien si no alimenta al perro pero como ellos consideran que se puede insultar robarle la honra a una persona y eso no merece cárcel entonces nadie debe penalizar la injuria no solo eso la injuria es parte de lo que se llaman delitos de opinión y hay otras clases de delitos de opinión en Alemania en diciembre del 2010 o noviembre del 2010 se clausuró una radio y se metió a preso 23 personas por hacer propaganda neonazi en Ecuador ustedes hacen propaganda neonazi y no pasa nada porque cada país responde a sus realidades ¿por qué existe esto no solo en Alemania sino en Europa? por la tremenda experiencia de la segunda guerra mundial bueno acá tenemos la tremenda experiencia de medios difamando injuriando destrozando la reputación de la persona cada día y debemos responder a nuestras propias realidades sin embargo esto podemos hablar tal vez en otra ocasión pero recuerden en un estado de derecho se puede estar en desacuerdo con la ley lo que no se puede es desobedecer la ley ¿qué cambios se han hecho en Ecuador? hemos avanzado y bastante hoy pues el gobierno nacional tiene varias veces más o mejor dicho tiene credibilidad frente a los medios mercantilistas antes ponían y sacaban gobiernos con dos titulares diálogo de universo sacaban un presidente nos han sacado doscientos y cada vez el gobierno tiene más apoyo popular nuestra nueva constitución aprobada en el 2008 luego una asamblea constituyente con miembros elegidos por votación popular y ratificada la constitución en consulta popular con el 63% de los votos establece el derecho a la comunicación como un derecho de todas las personas no solo de cierto negocio de todas las personas a nivel individual o colectivo pero en otro supuesto atentado a la libertad de expresión prohíbe que los bancos tengan acciones en medios de comunicación algo que en países como Estados Unidos está prohibido con el Bank Holding Act desde 1956 por en Ecuador esto era poco menos que una blasfemia hoy los bancos ya no pueden tener medios de comunicación atentos hay algunos que han simulado 20 y lo siguen controlando y creen que se van a burlar de la legítima autoridad bueno ya vamos a actuar en consecuencia nuevamente en un proceso absolutamente democrático en la consulta popular del 7 de mayo del 2011 la tercera realizada en nuestro gobierno y rechazando una gigantesca campaña mediática en contra de esta valiosa herramienta democracia directa el pueblo ecuatoriano decidió con su voto separar y esto es muy importante las actividades financieras y mediáticas de cualquier otra actividad económica es decir si ustedes quieren ser banqueros en Ecuador ya no pueden ser banqueros más periodistas más industriales más agricultores solo pueden ser banqueros para evitar conflictos de interés y algo similar con los medios de comunicación si ustedes quieren ser comunicadores y tener una empresa dedicada a la comunicación no pueden tener bancos no pueden tener industrias etcétera para evitar dicho conflicto esto ya se concretó con la nueva ley de control de poder de mercado lo que se llama antitrust law la cual establece que todo accionista con más de 6% de participación en la propiedad de un banco o un medio de comunicación no podrá tener otra clase de empresas espero que entiendan la trascendencia de esta norma esto busca democratizar la propiedad de los medios y evitar los conflictos los intereses y es un golpe pero fortísimo por eso no las tienen juradas a la médula de la estructura de poder en Ecuador esa unión de poder financiero con poder mediático esa unión incestuosa nos llevó a muchas crisis entre ellas la crisis de 1999 la peor de la historia reciente mientras que en países como los europeos la televisión nació pública antes de nuestro gobierno en Ecuador no existía ni prensa ni radio ni televisión pública ni medio impreso ni radio ni televisión pública hoy existen los tres insisto en el término público que es diferente a gubernamental sin embargo todavía el desbalance entre lo público y privado es fenomenal a nivel de comunicación en cuanto a espectro radioeléctrico se ha democratizado el consejo de telecomunicaciones el cual antes de nuestro gobierno lo conformaban los mismos propietarios accionistas de los medios ellos se repartían las radiofrecuencias entre ellos de acuerdo a sus intereses dejando a los funcionarios del gobierno como meros testigos de honor de sus negocios pese a que el espectro radioeléctrico de acuerdo a la constitución es propiedad del Estado la actual presencia de medios de comunicación públicos la generación y gestación de medios comunitarios y de cierta prensa privada que trabaja bajo un marco ético y responsable sumado a la distribución de frecuencias de radio a los pueblos y nacionalidades indígenas ha permitido ampliar el espacio de la comunicación pero por otro lado pese a que la constitución del 2008 otorgaba en su transitoria primera el plazo de un año recuerden se aprobó en el 2008 en su transitoria primera daba el plazo de un año para tener una nueva ley en datos ratificados urnas en la consulta popular de mayo de 2011 cuatro años después de la constitución dicha ley no ha podido ser aprobada por la presión de los medios de comunicación en la asamblea nacional sé que aquí lograron aprobarlo felicitaciones defendemos la libertad de expresión de todos los ecuatorianos y no solamente los grupos de poder creemos en la construcción de medios plurales que expresen las distintas voces de la ciudadanía medios comunitarios públicos y privados creemos en la democratización del espectro radioeléctrico promovemos la generación de una ciudadanía crítica que puede exigir su derecho a la información y a la comunicación y ejercer el control social sobre los medios esto en cuanto a algo de evidencia empírica tratemos de conceptualizar que es lo que pasa con los medios de comunicación privados de una perspectiva económica teoría de mercado y una perspectiva de poder es evidente que los medios de comunicación de América Latina han sido propiedad de las oligarquías los pobres no tenían canales de televisión no tienen no tienen periódicos son las oligarquías pero el problema va más allá de quien posee los medios de comunicación es la forma de propiedad el verdadero problema ya que se trata de negocios privados con fines de lucro proveyendo un bien fundamental para las sociedades modernas la información en consecuencia y cayendo en mi deformación como economista y la Universidad de La Plata creo que tiene una importante facultad de economía yo tenía muchos compañeros brillantes compañeros economistas de la Universidad de La Plata en el masterado y en el posgrado en el doctorado en Illinois cayendo en mi deformación como economista permítanme hacer un análisis de mercado de estos negocios privados incluso bajo el supuesto no aceptado de que solo se dedicaran a informar aunque como veremos más adelante en realidad se dedican a la política son ilegítimos actores políticos qué pasaría y si aquí hay estudiantes de economía qué pasaría en cualquier mercado corbata compas disc las cosas más irrelevantes qué pasaría en cualquier mercado donde existieran pocas empresas añádenle ya olvídense las corbatas y compas disc que además de pocas empresas se está proveyendo un bien indispensable que además ese bien constituye un bien público eso significa generador de efectos sobre todos simplistamente no técnicamente exclusividad no rivalidad pero básicamente que nos afecta o nos beneficia a todos la contaminación es algo que nos perjudica a todos así yo no la haya generado la haya generado el vecino eso que seamos en este caso bueno lo contrario un bien público generador de efectos sobre todos y además que esas empresas pueden coludir como lo mostramos hace un momento cuando los cinco diarios nacionales se pusieron de acuerdo para sacar un periódico al mismo tiempo exactamente mismo formato mismo colores mismo mensaje al gobierno nacional pueden coludir es decir pueden ponerse de acuerdo entre ellas en beneficio de sus negocios y en perjuicio de los consumidores cualquier estudiante de economía estaría saltando está saltando hasta el techo porque el mercado descrito sería la antología de un mercado imperfecto con inmenso poder por parte de las empresas participantes y que en consecuencia debería ser fuertemente regulado en defensa de los consumidores bueno también pongan por ejemplo que es el mercado de medicinas sería un absurdo si el Estado no regular ese mercado pero eso es exactamente lo que pasa en el mercado de la información solo que en él cualquier regulación es satanizada como atentado a la libertad de expresión veamos se trata de negocios privados que no solo proveen un bien indispensable proveen un derecho lo cual ya constituye en sí mismo una contradicción porque derecho es algo que nadie te puede quitar y en consecuencia no puede estar sujeto a la lógica de mercado en América Latina esto no sucede en otras latitudes los medios de comunicación consideran que por ser negocios privados pueden decidir discrecionalmente que informar y que no lo cual es lo más cercano a la manipulación no a la información peor aún a la libertad de expresión algunas veces se ha llegado a extremos increíbles en Venezuela cuando después del golpe de estado de abril del 2002 el presidente Chávez era restituido en sus funciones por presión de todo un pueblo las cadenas privadas opositoras al gobierno transmitían dibujos animados en Ecuador decimos que los medios privados tienen tres clases de noticias las que publican de vez en cuando para decir que informan las que nunca publican para proteger sus intereses y las que se inventan para atacar a sus adversarios sobre todo al gobierno y cuidado no es que son honrados porque ellos como pruebas de honradez dicen si de vez en cuando publicamos la verdad esta vez si publicamos lo correcto es como un juez que se crea honrado porque de vez en cuando dicta sentencia correctamente el juez honrado siempre dicta adecuadas sentencias los medios de comunicación éticos siempre deben publicar la verdad y no por ser negocios privados pueden tener discrecionalidad para informar sin duda el problema de la manipulación se mitiga con ética y profesionalismo pero sigue latente y este es un mensaje importante sigue latente por la naturaleza misma de los proveedores de información entre el fin privado lucro poder y el fin social garantizar un derecho por definición prevalece lo primero o dejarían de ser empresas de mercado sin embargo veamos un ejemplo extremo aunque representativo de la calidad ética y profesional del periodismo ecuatoriano le insisto ejemplo extremo tal vez es uno de los peores casos este es un verdadero enfermo pero no es que es representativo este problema sucede y frecuentemente no en ese grado pero si en esa naturaleza y frecuentemente en los primeros días de septiembre de este año fui 12 días a Francia a instalar a mi hija mayor en la universidad se había ganado una beca de estudios en dicho país jamás pisé siquiera Bélgica lugar de donde orienda mi esposa sin embargo que publicaba en Twitter el inefable Emilio Palacio el que dijo que yo había disparado contra un hospital lleno de civiles y recuerden ex jefe de opinión del diario más vendido del país veamos que publicaba este señor está retrocediendo es que yo lo puse al revés es mi culpa Correa sabe esto es lo que publica cuando voy a dejar a mi hija a la universidad en Francia hija más pisé Bélgica y este sujeto era director de opinión del diario más vendido del país Correa sabe que está en un momento difícil fue a Bélgica también con el objetivo de prepararse para huir en caso de una derrota se refiere a las próximas elecciones presidenciales y legislativas que tendremos en febrero 17 del 2003 pero esto era director de opinión el jefe de opinión del diario más vendido del país por si acaso y modéstia aparte no me gusta mostrar estas cosas pero para que vean como mienten aquí están los índices de popularidad de una empresa internacional el gobierno más popular de América Latina el gobierno ecuatoriano con 80% de apoyo popular lo dice la encuestadora Mitowski que ni conozco mexicana pero acuerda a este sujeto yo iba a Bélgica a preparar mi huida porque iba a ser derrotado en las elecciones y eso es el periodismo ecuatoriano le insisto es un ejemplo extremo este sí es rompe todos los récords pero representativo este problema existe y frecuentemente cabe indicar que hace pocos días imagínense a este señor le otorgaron el premio columnistas del mundo del diario del mundo de Madrid por cito simbolizar a todos los periodistas de América Latina que están sufriendo una importante represión cierro cita de acuerdo al jurado entre comillas cito nuevamente hay países como Ecuador Venezuela Bolivia o la propia Argentina que quieren vivir sin prensa libre e independiente o sea esto es prensa libre e independiente para los sicarios de tinta como verán es impresionante el espíritu de cuerpo y el encaño colectivo del poder mediático queridos jóvenes aquí no hay donde perderse el problema el problema es la forma de propiedad puede ser mitigado con ética profesionalismo pero como ustedes ven es lo que más brilla por la ausencia en los medios mercantilistas pero el problema de fondo es la forma de propiedad no se engañe desde que se inventó la imprenta la libertad de prensa no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta pero el otro problema es que la información no es solo un bien fundamental y un derecho sino que técnicamente lo que en economía se conoce como bien público ya lo expliqué generalmente es incapacidad de exclusión ni rivalidad en el consumo por ejemplo cuando ustedes ven televisión todo el mundo puede ver el mismo programa y no porque ustedes estén viendo el otro no puede ver y no le pueden impedir ver el programa el adelanto técnico hace que bienes sin capacidad de exclusión tengan después por el adelanto técnico repito capacidad de exclusión por ejemplo televisión por cable tienen que pagar para recibir la señal pero señal abierta es un típico ejemplo de bien público de libre acceso y sin rivalidad en el consumo incluso los medios impresos una vez que compran un diario lo pueden leer muchas personas no hay rivalidad en el consumo y es de fácil acceso y en consecuencia cuando existe esta clase de bienes la fuente de lucro no es el precio de la información el pago al periódico o que le pago yo a un canal de televisión de señal abierta nada entonces el ingreso viene por los patrocinadores y aquí viene otro problema como dice Ignacio Ramonet los medios mercantilistas no venden información a los ciudadanos sino que venden ciudadanos a los patrocinadores que garantía de independencia existe que garantía de calidad existe no se engañen piensa que se llena la boca y creen que en la repetición está la demostración los medios mercantilistas no son ni libres ni independientes sino sometidos al capital y como veremos más adelante instrumento de inmenso poder sin ninguna legitimidad democrática y si lo que vende y lucra es el escándalo no la verdad sin duda se quedarán con lo primero finalmente en este análisis económico y perdónenme porque era mi deformación de economista toda la teoría de mercado se basa en que las empresas la famosa eficiencia del mercado se basa en que las empresas tendrán que competir y así se beneficiará el consumidor con un mejor producto en este caso la información en el caso de información supone competir por brindar la mejor información posible así como ser los primeros en denunciar las mentiras y errores de la competencia pero lo que ocurre es precisamente lo contrario una absoluta colusión jamás he visto tanto espíritu de cuerpo como en el sector mediático ¿han visto alguna vez a los medios desmentirse entre ellos? veamos nuevamente los famosos Wikileaks para que vean cómo funciona esto queridos jóvenes y no se nos engañen ¿ya? ahí lamentablemente por el reflejo ustedes no lo pueden ver pero se lo leo yo lo informa la embajada de Estados Unidos teniendo que lidiar con este feroz ataque Teleamazonas propiedad del banquero Egas y el banco del Pichincha clamaron por paz líderes de la iglesia católica mediaron un diálogo que derivó en un pacto de no agresión por el que Teleamazonas acordó retirar la cobertura sobre la conexión de la familia Isaías con la quiebra del banco Filambanco y TC Televisión y estos parar sus ataques al banco de Pichincha un productor jefe de la Amazonas nos dijo que el canal será más cuidadoso en el futuro acerca de los intereses que puedan afectar a la otra cadena Wikileaks e informe de la embajada de Estados Unidos entonces no hay competencia hay colusión entre ellos no se atacan hay coordinación para el engaño para ocultar etcétera recuerden el artículo de Palacio de Emilio Palacio donde me acusaba de haber ordenado disparar contra un hospital lleno de civiles pues por este caso la facultad de periodismo de la prestigiosa Universidad de Colombia le otorgó a Diario del Universo el premio María Mors Cabot por el cito compromiso con la libertad la verdad y la justicia que ha mantenido con los ecuatorianos a pesar de los acosos del poder cierro cita pregunto ¿qué medio denunció esta falsedad? ninguno es más coludieron apoyaron a mentiras como por ejemplo Diario de la Nación de Argentina veamos le insisto me gusta hablar con abundantes pruebas en este artículo del 29 de marzo de 2012 denuncian que buscan silenciar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿se acuerdan por qué fue el juicio contra Palacio y el Universo? por decirme criminal de lesa humanidad que había ordenado disparar a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civil ¿qué dice Diario de la Nación de Argentina? uno de los puntos que citaron fue la solapada intención de despojar de fondos a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión algo que se hizo particularmente evidente desde que el presidente ecuatoriano Rafael Correa pretendió encarcelar a periodistas del diario El Universo que denunciaron corrupción en su gobierno esto es lo que publica la Nación ¿quién corrigió esta grosera mentira? absolutamente nadie no existe ninguna competencia entre los medios privados existe colusión finalmente veamos para abundar hasta un ejemplo grosero y a un caso reciente se trata de la revista Vistazo la principal revista del Ecuador multada por no haber respetado el silencio electoral impuesto 72 horas antes de la consulta popular del 7 de mayo de 2011 cuando la multaron con 80 mil dólares por supuestamente de acuerdo a la revista un editorial todos dijeron que era un atentado a la libertad de expresión y que se estaba sancionando la opinión todo, todo no hubo nadie que diga eso no es opinión no hagan el ridículo veamos la opinión de la revista Vistazo un día antes de la elección y cuando estaba prohibida cualquier campaña electoral esto si se puede ver más o menos resulta que la brillante opinión no es otra cosa que el voto marcado con el no pero esta era opinión y nadie dijo nada es más dijeron que era opinión y que era persecución a la libertad de expresión multar a la revista por hacer propaganda en el periodo de silencio electoral queridos jóvenes es claro que tenemos aquí un mercado informativo con negocios privados con fines de lucro proveyendo un bien fundamental que a su vez es un bien público y que abiertamente coluden no cumplen su deber no compiten protegen sus intereses mutuamente y lo que está en el centro del debate no es la libertad de expresión la cual todos defendemos somos los primeros en defender sino la contradicción ética y como he demostrado técnica de negocios privados con fines de lucro a intereses políticos y grupales proveyendo un bien público indispensable para la sociedad la información y todo este análisis lo hemos hecho asumiendo que se dedican a informar y ustedes saben que no es verdad son actores políticos hemos hablado de negocios dedicados a la comunicación pero si frecuentemente son menos rentables que otros negocios ¿por qué tenerlos? la respuesta es obvia poder por poder los medios dan poder poder mediático y un poder inmenso hemos visto que incluso solo con un análisis de mercado ya había graves problemas pero estos problemas son mucho mayores aún porque indudablemente los medios juegan un rol político ellos mismos se definen como el contrapoder del poder político en ese caso cabría preguntarse ¿qué legitimidad puede tener en democracia un actor político cuya única virtud ha sido el tener dinero para comprarse una imprenta? y si les gusta tanto el equilibrio de poderes ¿cuál es el contrapoder del mayor poder fáctico de nuestra América? la prensa si son un contrapoder la elemental decencia no exigiría poner su línea política en forma explícita para que el lector el evidente o radioescucha tenga muy claro y ese medio no está informando sino haciendo política sin embargo queridos jóvenes sin embargo queridos jóvenes a pesar o además de todos estos peros el debate de fondo es si los medios de comunicación deben o no participar en política al definirse como contrapoder del poder político lo están haciendo y lo peor de todo solo son contrapoder de ciertos poderes políticos de otros son descarados cómplices pues al menos en América Latina los medios de comunicación siempre han estado en contra de los gobiernos progresistas bastaría ver el rol de la prensa chilena diario Mercurio en la caída de Salvador Allende y la dictadura pinochetista es hasta cómico se definen como contrapoderes es decir actores políticos pero no toleran respuestas políticas si la prensa difama desinforma calumnia a nuestros gobiernos es libertad de expresión si algún presidente osa contestarles es atentado a la libertad de expresión es decir algunos son más libres que otros el poder mediático es inmenso sin legitimidad democrática sujeto sometido al capital y con poderosos mecanismos de autodefensa porque como ya les dije cualquier crítica a su naturaleza tiene la capacidad de convertirla en atentado a la libertad de expresión si a mi me dice ladrón corrupto tirano dictador criminal un medio libertad de expresión un periodista si yo le digo mediocre insultó atentado a la libertad de expresión vamos a la CIP a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque está persiguiendo periodistas la doble moral la simetría y también mucho egocentrismo en esto la prepotencia es un poder que ha crecido en el tiempo por la alfabetización de la población antes la gente no sabía leer el alcance de los medios impresos era limitado el avance tecnológico antes costaba el papel obviamente no existía televisión radio y los procesos democráticos a los gobiernos absolutistas no les interesaba que la población se informe la democracia permite e impulsa esta información al inicio este poder probablemente era como un cachorro bien intencionado tratando que el poder político no traspasara ciertas líneas rojas como por ejemplo el yo acuso de Emil Solá en el caso Dreyfus allá en Francia ¿verdad? un capitán judío que se lo acusó falsamente de traición solamente por racismo y Emil Solá denuncia eso frontalmente y logra detener ese abuso del Estado francés contra el ciudadano Dreyfus era ese cachorro que probablemente impedía que el poder político traspasara ciertas líneas rojas pero luego se convirtió con todo esto el avance tecnológico etcétera la masificación ¿no? de la información se convirtió en un mastín que acorrala al poder político e incluso a los propios ciudadanos en defensa de sus intereses mercantiles y de clase así de la generación de opinión pública pasaron a imponernos o a pretender imponernos el Estado de opinión se convirtieron como manifiesta el profesor mexicano Javier Estenou en el centro del poder ideológico y político contemporáneo de la Nación esto no fortalece la democracia ni el Estado de Derecho atenta contra ellos por ejemplo cuando la defensa o acusación se hacen en los titulares y no en los tribunales incluso se podría hablar de la intención de construir la mediocracia en oposición a la democracia ya que soslaya el sufragio universal el debate parlamentario la acción política partidista no importa lo que se haya propuesto en la campaña electoral y lo que el pueblo el mandante en toda democracia haya ordenado en las urnas lo importante es lo que aprueben o desaprueben en sus titulares los medios de comunicación Félix Ortega sociólogo español hace poco afirmaba que con el paso del tiempo y el asumir un papel que le es ajeno los medios de comunicación han tendido a socavar las bases mismas de la legitimidad política que requieren los gobiernos democráticos a la vez que han afectado gravemente las propias pautas de convivencia y cohesión de la sociedad y existe terror de enfrentar este poder sobre todo de parte de los hombres políticos para que no lo acusen de catenta libertad de expresión cayendo en el clientelismo y sometimiento hay casos dramáticos si conocen el caso de Assange ¿verdad? ¿de qué se lo acusa de llorar a Assange? no de robar información la derecha norteamericana que quería masacrarlo que lo traigan al país para que lo juguen por medio del acta contra el terrorismo eso incluye pena de muerte ¿no? no era por robar información la información la robó el soldado Manning Assange difunde la información pero así mismo difundió la información diario el New York Times diario del país etcétera lo mismo hizo el New York Times ¿por qué no se los acusa a ellos? por el terror al poder mediático queridos jóvenes queridas amigas amigos perdónense los he cansado y tremendo solazo consuelense pensando que mas cansado estoy yo queridos jóvenes ojalá pronto nos voten por inútiles y aprendan de nuestra experiencia algunas veces duras experiencias el concepto de libertad ha sido uno de los mas estropeados en la historia de la humanidad América Latina conoce muy bien de aquello no ha habido golpe de estado o invasión que no se haya dado en nombre de la libertad estoy equivocado defendiendo supuestamente la libertad las dictaduras del continente torturaron desaparecieron asesinaron a centenas de miles de seres humanos por si acaso también invocaban el nombre de Dios no se olvide en el caso de la libertad de expresión esta ha sido reducida a una supuesta libertad de prensa que sin ética ni profesionalismo ni adecuados controles sociales como leyes se reduce a su vez tan solo la libertad de empresa en donde buscando lucro o poder son ellos los que deciden que callar que decirnos como decir la libertad para ellos no para las grandes mayorías porque somos esclavos de los que nos quieran decir o nos quieran silenciar al defender los intereses de estos grandes medios mercantilistas no se está defendiendo la libertad de expresión ni los derechos humanos sino tan solo y como siempre los privilegios del gran capital cómo cambiar esta situación debe ser uno de los grandes debates planetarios sin miedo entendamos que proveer un derecho como la información da poder su buena o mala calidad afecta masivamente a la sociedad incide en la toma de decisiones de la ciudadanía en el día a día en la percepción del acontecer en valoraciones y opiniones puede distorsionar los imaginarios de una nación y sus luchas o puede aportar a la construcción de la memoria de sus pueblos al rescate de sus patrimonios puede contribuir al avance de la historia o puede anular la acción y el pensamiento sometiéndonos siempre al inmovilismo al entreguismo al colonialismo de este problema central de este problema central se deriva la necesidad de democratizar la propiedad de los medios de comunicación e independizarlos del dominio de los poderes fácticos y particularmente del dominio del capital se deriva también la necesidad de generar mayor cantidad de medios fuera de la lógica de mercado es decir medios sin fines de lucro y medios públicos se deriva la necesidad de control social como lo está haciendo Argentina acertadamente a través de adecuada regulación que busque alinear las empresas de comunicación con lógica de mercado con los objetivos sociales esto es el derecho a recibir información veraz verificada oportuna contextualizada plural sin censura previa y con responsabilidad ulterior como ordena el artículo 18 de la constitución de la república del ecuador frecuentemente se ha considerado que la prensa es el cuarto poder lo decían ellos mismos no les conseguí esto fue hace unos 20 años pero en la edición impresa y del universo siempre ponían la prensa el cuarto poder ellos mismos se jactaban de ser el cuarto poder seguramente el cuarto poder que se le olvidó a Montesquieu cuyo modelo entre comillas de estado se acerca ya a los tres siglos el problema es que es poder sin contrapoder sin legitimidad democrática manejando algo tan esencial como la información y al ser negocios privados por definición dependientes del capital y no del bien común en realidad en cierta en ciencias políticas modernas ya no se habla de poderes del estado sino de funciones del estado el poder del estado es uno solo y se divide en funciones de acuerdo al modelo Montesquieu como le decía tres funciones ejecutiva legislativa judicial hablar del cuarto poder era tan solo reconocer la existencia de un poder fáctico probablemente mayor que el del propio estado la información no puede proveerse con lógica privada peor con lógica de mercado sino con lógica pública con lógica de derechos si era reconocida como el cuarto poder por qué entonces no plantearlo como una función del propio estado con legitimidad y controles democráticos le hago una analogía todos estamos de acuerdo que la adecuada administración de justicia es un derecho fundamental imagínense ustedes la justicia administrada y provista por negocios privados con fines de lucro si es tan fundamental el derecho a la información y estamos de acuerdo en eso y es la base de muchos otros derechos ¿cómo puede estar en manos privadas y con fines de lucro? por eso en semanas pasadas lancé la idea de reflexionar sobre la conveniencia de que la comunicación dada su importancia sea una nueva función del estado la comunicación como función del estado no significa estatización la política monetaria por ejemplo es atribución de la función ejecutiva pero gran parte de ella es ejecutada por bancos privados la comunicación como una nueva función del estado significa que es responsabilidad directa del estado con una visión de bien común y con legitimidad y controles democráticos garantizar dicho derecho fundamental fue tan solo una idea a discutirse probablemente audaz arriesgada alguno la podría considerar absurda pero seguramente menos absurda que negocios privados garantizando un derecho se los aseguro pero por esta idea ya los supuestos torquemadas del capital me quieren llevar a la hoguera por hereje hay que callar en nombre de la libertad de expresión que absurdo por ello esta lucha no la podemos hacer los hombres políticos hombres y mujeres políticos porque es fácil de legitimarnos cuando proponemos cambiar el modelo perverso de comunicación todo se reduce tan solo a un supuesto afán de encubrir nuestra corrupción a nuestra ambición de acumular poder a que somos intolerantes a la crítica y todas las artes tonterías que escuchamos todos los días sobre el pobre hereje que haciendo una analogía con la época colonial se atrevió a dudar del origen divino de los medios de comunicación mercantiles esta lucha queridos jóvenes la tienen que hacer ustedes los jóvenes la academia las honestas organizaciones de la sociedad civil a perder el miedo y exigir una verdadera información y comunicación social finalmente esperando mi agradecimiento a la universidad a la facultad de periodismo por este inmerecido reconocimiento que lo recibo en nombre del pueblo ecuatoriano pero que reconforte porque se ve que no estamos arando en el mar que alguien escucha los mensajes que no estamos solos en la lucha finalmente sobre todo ustedes queridos jóvenes quisiera decirles que no es solamente aquí en lo que he descrito el mercado de información el negocio de comunicación donde hay que paradójicamente liberar a la libertad en este caso la libertad de expresión de la dictadura del capital para mí para mí ese es el desafío de la humanidad en los inicios del presente siglo y el fundamento del socialismo del buen vivir buscar en todos los ámbitos la supremacía de la justicia sobre el poder de la sociedad humana sobre el mercado del ser humano sobre el capital todo ello todo ello queridos jóvenes para lograr la verdadera libertad muchas gracias que viva Argentina que viva Ecuador que viva Argentina y hasta la victoria siempre Rafael Correa en la facultad de periodismo y medios de comunicación de la Universidad de La Plata hizo en este discurso un amplio panorama por los medios de comunicación y resumió su lugar en la prensa ecuatoriana cuando con mucho humor pero con la máxima certeza dijo si a mí me muerde un perro entrevistan créanme al otro día al perro hablaba así de la situación de esos medios de comunicación en Ecuador de su situación en lo que viene en ese país y tiene que ver justamente con las elecciones presidenciales y legislativas decía él el poder mediático es inmenso y alertaba acerca de la tarea de los medios que participan en política y también en el rol que lleva adelante el Estado teniendo en cuenta el bienestar común temas esbozados a lo largo de este discurso del presidente ecuatoriano en Argentina al recibir un galardón un premio por su lucha por su incorporación en la democracia por darle una voz y un voto a los pobres el premio Rodolfo Walsh lo que ocurre en nuestros pueblos usted lo tiene en nuestra pantalla a los pobres